Mexicanos, mexicanas, el día de hoy los saluda su servidor Jaime del Canal Crítica Duramex, 29 de marzo del año 2021, tenemos por supuesto muy relevante información. Hoy hablaremos en torno a Carlos Loret de Mola y Broso, Víctor Trujillo. Salieron los trapitos sucios y es que se da a conocer una red de políticos y empresarios que están financiando al proyecto, Latinus, donde trabajan estos dos personajes. Los mexicanos, hoy vamos a revelar toda esta información y hoy veremos declaraciones de último minuto, declaraciones que acaba de dar a conocer el excandidato presidencial Roberto Madrazo. ¿Y qué dijo él al respecto de esta información que estaba circulando? Porque los opositores, los bots empezaron a decir esta es información falsa, esto no es cierto, es pura mentira. Pues ya lo confirma Roberto Madrazo, excandidato presidencial, ya les cayó la boca a los opositores y ahorita veremos quién está pagando los cheques de estos personajes para que hablen muy mal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vámonos con los detalles, vámonos con la información, quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esa información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información. Mexicanos, recordar que Latinos es parte de este proyecto que habían presentado como muy platillo tanto Carlos Loret de Mola como Víctor Trujillo Broso. Ellos decían, bueno, es que nosotros vamos aquí a presentar investigaciones periodísticas, no vamos a, por supuesto, beneficiar ni vamos a estar atacando tampoco a ningún partido político ni a ninguna figura presidencial. Nosotros vamos a manejar muy independientes, decía Carlos Loret de Mola, pero lo que hemos visto en esos últimos meses es totalmente lo contrario. Ya se había dado a conocer que la madre del dueño de Latinos fue subsecretaria de Felipe Calerón. O sea, ahí ustedes empezaban a ver un poquito los vínculos, los lazos. La madre del dueño de Latinos trabajó con Felipe Calerón y era quien, por supuesto, estaba apoyando, financiando a este proyecto de Latinos. Bueno, esa fue información que se dio a conocer este mismo año, llamó mucho la atención. Pero, ¿qué más información se revela el día de hoy, 29 de marzo del año 2021? Quiero que pongan mucha atención a todo esto. Se hablaba mucho de que si todo esto era falso, de si era una especulación, que si esto era simple y sencillamente una guerra sucia en contra de Loretito Montajes y Broso. Bueno, mexicanos, vamos a leer esta información y posteriormente les voy a pasar la nota para que ustedes vean cómo Roberto Madrazo confirma todo. O sea, ya se les cayó el teatrito. 29 de marzo, detrás de Latinos, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Molla y al actor Víctor Trujillo, hay un avasijo de políticos y empresarios que incluye a la ex subsecretaria Patricia Olamendi, a su hijo Miguel Alonso, que esto ya lo hablamos en una nota pasada, esta nota que les acabo de presentar, se las vuelvo a poner. Y bueno, vamos a continuar. También estaba embarrado el gobernador Silvano Orioles, actual gobernador de Michoacán, perredista. Marco Antonio Estrada, pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nikin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco. Se trata de una relación de política y negocios que involucran empresas de propiedad de Madrazo Rojas y Nikin Gaxiola, quienes han obtenido millonarios contratos del gobierno de Michoacán y que financian a Latinos, pero que este no le ha declarado al fisco. Aguas, según investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces también aquí no solo es que se diera a conocer esta información, que estén embarrando a estos dos personajes, a estos dos pillos, tanto a Loret como a Broso, sino que también aquí están haciendo las cosas muy mal, muy chuecas. Hay investigaciones de parte de la Secretaría de Hacienda, no han declarado al fisco, esto es muy relevante. Hace cinco meses, el 7 de enero del año 2020, Loret de Mola anunció el lanzamiento del medio digital Latinos. Él decía, estoy muy emocionado y nervioso, dijo. Pronto se sumaron la actriz Galilea Montico y el exfutbolista Luis García y Trujillo, creador del Payaso Broso, cuyos contratos fueron firmados por la empresa BCG, Limited Consulting S.A.D.C.B. Aguas, esta empresa fue fundada en 2017 por Cristian González Guadarrama y Adrián Escobar Ibega, hermano del diputado federal Arturo Escobar Ibega, uno de los principales dirigentes del partido verde ecologista. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes, lo señalo aquí con el mouse. Esta información circuló muy tempranito, hoy por la mañana, y ya se confirma todo. Roberto Madrazo, ¿qué dijo al respecto? Información que estuvo circulando sobre su hijo y sobre su yerno. Roberto Madrazo confirma participación de su hijo y yerno en latinos. Esa información reciente, calientita, de hace aproximadamente media hora, da a conocer estas declaraciones. Vamos a ver el excandidato presidencial por el PRI, Roberto Madrazo Pintado, confirmó que tanto su hijo como su yerno forman parte de latinos, además de asegurar que él no actúa de forma directa en el proyecto. Después del reportaje del periodista Álvaro Delgado, publicado sin embargo, el aspirante a la presidencia de México en 2002 reconoció que tal y como dice la investigación, su hijo y yerno tienen pues esta participación, participan al interior de latinos, mientras que al ser cuestionado sobre si él tiene relación, expuso directamente que no. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que muchos personajes, muchos políticos, empresas, empresarios, tienen nexos, tienen preferencias con partidos políticos y tienen cercanías con partidos políticos opositores. Ese es el problema. Que no nos venga a decir Loret de Moala y Broso que ellos no sabían con quienes se estaban aliando. Es que esto es claro, eso es lo que se les está criticando. Que tienen a personajes detrás que no toleran al presidente Andrés Manuel López Obrador, que pertenecen a partidos políticos opositores. Entonces, ¿por dónde va a ir la línea editorial de estos dos personajes? Pues evidentemente ellos van a defender a capa y espada a los partidos políticos opositores y van a tirarle con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que hemos estado viendo en esos últimos meses. Eso es lo que se les cuestiona. Vean lo que dicen los tuiteros. Latino se creó como un medio para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene un financiamiento enorme. ¿De dónde sale? Cada día que pasa se sabe más. Deberían Loret y Broso quitarse las máscaras y admitir que ellos no hacen periodismo. Solo prestan la voz de quienes odian al presidente de México. Esa es una realidad. Ahorita los están defendiendo a capa y espada en Twitter. Si ustedes pueden ingresar a Twitter, vean la cantidad de comentarios que hay ahorita. Los bots están saliendo a decir, Bueno, es que, ¿por qué tienen, qué tiene de malo que Loret de Mola y Broso estén trabajando en este medio y que haya personajes cercanos a la derecha detrás de ellos? Bueno, es que eso es clarísimo. Si hay personajes afines a la derecha, ¿ustedes por dónde creen que va a ir la línea editorial? ¿Qué le vale a decir a Loret y qué le vale a decir a Broso? A ver, compadre, habla muy mal del presidente de México. Nosotros somos de la derecha. Nosotros, pues, nos vamos a defender entre nosotros y vamos a tirarle con toda morena y al presidente de México. Hemos estado viendo las supuestas investigaciones que ha hecho Loret sobre el caso Barlet, sobre el caso de Irma Sandoval, muchos casos que él supuestamente ha estado revelando. Sí, ha sacado la luz, pero no ha mostrado datos fehacientes que pongan aprietos a todos estos personajes que él supuestamente evidencia. Si no, muchos de estos personajes ahorita ya la tendrían bastante complicada ante la Fiscalía General de la República. Pónganse a pensar eso también. Yo les digo, yo no metería las manos al fuego por personajes al interior del gabinete del presidente de México. O el propio presidente de México lo dijo en su momento. Si mi hermano es corrupto, si mi hermano hizo algo chueco, algo malo, que se le investigue y que se tomen cartas en el asunto, simple y sencillamente. Se le dijo a Loret, ok, ve a declarar, suelta toda la sopa. Ya hiciste la investigación en contra de mi hermano Pío López Obrador, ok, remátalo. Saca los datos duros, preséntalos ante la Fiscalía para que se proceda. ¿Y qué hizo Loret? Absolutamente nada. Puros reflectores. Yo se los digo desde ahorita. Nadie es una blanca palomita. Pero esto que estuvo haciendo Loret y Latinos en estos últimos meses, irse con todo en contra de la 4T y el presidente de México, pues ya más o menos sabemos en qué dirección va todo esto. Técnicamente Loret y Broso siguen laburando gracias al PRI y sus peores mañas. Estos Latinos, esa es la lupa con la que mira Broso. Estos son los reportajes del decadente. Ahí lo tienen ustedes, mexicanos. Información de último minuto. Les quería presentar esta información, porque si bien probablemente muchos de ustedes ya se habían enterado de esta noticia muy tempranito, yo les quería añadir esta declaración de parte de Roberto Madrazo. Él ya lo confirma. Ya aquí Loret ni demás opositores ni los propios bots pueden salir a defenderlo. No, aquí Roberto Madrazo lo admite. Mi hijo y mi yerno son parte de Latinos. Se les financia. Roberto Madrazo, excandidato presidencial por el PRI. Ustedes tomen sus propias conclusiones, dejen su comentario en la caja de comentarios y yo con mucho gusto estaré leyendo sus puntos de vista. Que pasen un excelente día. Los saludó su servidor Jaime del Canal Crítica Duramex. Me despido y nos estaremos viendo en una próxima información. Un enorme abrazo y bendiciones para todos ustedes.